Mientras abren la pista y todo, ¿qué les parece si nos aventamos el chisme del espectáculo? ¿Y esto que no hay vasos o qué? Ay, sí, no entiendo. ¿No pueden hacer el favor completo? No me puedo eliminar la botella, ¿verdad? Muchachos. Ah, los están buscando. Se supone que es banquetera, ¿no? Amber Hart. Oigan, vamos a hablar de Amber Hart. Amber Hart. Que fíjate que no sé si recuerdan que el día de ayer estuvimos comentando sobre que tenía algunos problemas con sus compañeros de trabajo, sus compañeros o amigos, supuestamente, porque había por ahí un personaje que se vestía del personaje de Johnny Depp. Así es. Resulta ser que es Jason Momoa, quien pues fíjate que ya está sacando los zapos y culebras que Amber Hart tenía atorados ahí dentro, muy dentro. Y es que, fíjense que dice que lo acusa por llegar borracho al set de Aquaman 2. ¿Cómo? Donde precisamente se vestía y se burlaba precisamente de que parecía ser que era Johnny Depp, ¿no? Donde se vestía y se vestía y se vestía y se vestía.